Buenas tardes o buenos días, buenas noches a todos los que estén viendo este video. Me encuentro nuevamente en Jujuy, en la localidad de Lozano. Hoy es el Jueves de Comadres. Es una festividad que se realiza el jueves anterior a la fecha del carnaval. Hoy vamos a estar grabando por allá. Me parece súper interesante que sea una tradición de mujeres, que por lo que veo acá en Jujuy, las mujeres son súper trabajadoras. Siempre son las que están al frente de los negocios, los que cocinan en todos lados, los que están en la calle vendiendo. Para arrancar el día voy a cocinar un poquito acá en casa. Voy a hacer un omelette con cebollita y con morrón. Porque la verdad es que hoy ya me estuve sintiendo un poco rara de la panza por estar comiendo tantas cosas que no estoy acostumbrada. Y porque además acá se come mucho frito también, entonces creo que ya no me estoy sintiendo muy bien. Igual que en el video anterior nos estamos quedando en la casa de Atahualpa y de Eli, que se llama Lo de Atahualpa, acá en Lozano. Nuevamente muchas gracias a Atahualpa y a Eli por permitirnos quedarnos en su hogar, que es fantástico. Lo recomendamos muchísimo, vamos a dejar los datos por acá para que todas las personas que vengan a Jujuy y se quieran alojar en Lo de Atahualpa se puedan comunicar con él. Bueno, acá estoy rehogando una cebolla morada y un morroncito rojo. Solamente le puse sal porque no tengo ningún condimento. Ni siquiera tengo azúcar, si no le pondría azúcar porque me encanta la cebolla dulce. Y mientras se cocina la cebollita y el morrón voy a preparar una ensalada de lechuga y tomate. Bueno, listo. Ahora que ya se cocinó acá el morrón y la cebolla, los voy a separar y en la misma sartén, así no estoy ensuciando más cosas para nada, sin motivo, voy a agregar dos huevitos que ya batí en una taza. Bueno, ahí ya se hizo la tortilla. Le voy a agregar unos pedacitos de queso, super tranqui. Ahí le agregué la cebollita y el morrón que había cocinado antes. Y ahora voy a cerrar la tortilla y no lo voy a grabar porque va a ser muy difícil. Bueno, gente, como verán no me salió. Estas cosas pasan, sobre todo cuando estás trabajando con cosas que no son tuyas. Así que, bueno, una lástima, pero va a estar rico igual. Este se lo voy a dar a Fer y ahora yo voy a probar el segundo intento para mí. Ahí está el segundo intento. No quedó guau, pero bastante bien. Aunque sea salió más enterito que el otro. ¿Y estaba rico aunque sea, Fer? Estaba rico, sí, obvio. Y el huevito es infalible. Y cebolla. Queso, cebollita, morrón. Y lo vamos a acompañar con una infaltable ensalada de lechoguito mate. Qué tentadora, ¿eh? Impresionante. Me olvidé de dar este pequeño detalle antes de salir. Estoy grabando nada más y nada menos que en Pulma Marca, el verdadero point de los viajeros argentinos. Estoy súper contenta de estar acá, de estar conociendo. Este era un lugar que mis viejos amaban un montón. Venir juntos, así que estoy muy emocionada de estar acá. Así que lo primero que voy a hacer es ir a conocer el Cerro de los Siete Colores porque no me lo puedo perder y ya es bastante tarde. Te emocionas en serio, mi amor. Vamos. Estamos ahora en la plaza principal. Como pueden ver acá, la mayor parte del pueblo, por lo que llego a ver, es feria. Hay un montón de cositas regionales, sobre todo vasijas, aguayos, ponchos y otras artesanías. También veo que hay muchos puestitos con parrillas para tortillas, así que hoy seguramente vamos a probar algo de eso. Pero como ya dije anteriormente, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a conocer el Cerro de los Siete Colores antes de que sea demasiado tarde. Estamos en la entrada de lo que es el Paseo de los Colorados. Por allá se ve el cerro. Todavía no hemos subido para verlo bien. Y el Paseo de los Colorados tiene un recorrido que lo hace todo alrededor. ¿Es así? Sí. Así que lo vamos a poder ver desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista. Y un dato de color que quería aportar es que yo lo conocí a Fer viendo sus videos de Salta y de Jujuy, los de Iruya y los de Pulmamarca. Así que me encanta que estemos acá juntos compartiendo esto. Está muy difícil caminar y no sacar fotos a todo. Este paseito de 3 kilómetros acabamos de descubrir que se puede hacer también en auto. Lo cual nos hubiera facilitado bastante haberlo sabido desde el principio porque estamos con poco tiempo para seguir grabando. Pienso que la gente de acá debe estar en muy buen estado, los que viven acá en Pulmamarca, porque yo camino dos cuadras y ya no tengo aire. Cada uno de los rincones parece que es un lugar para quedarse, para recorrer, para la verdad quedarse mil horas. O sea, como este lugar donde ven que hay varios autos estacionados. Se puede ir todo por acá adentro por este paisaje increíble que parece una foto en sí misma. Y bueno, me da bastante lástima que hoy hayamos venido tan tarde porque no vamos a tener el tiempo de recorrer todo. Pero tal vez mañana volvamos y hagamos un recorrido más relajado. Me estoy empezando a preocupar un poco porque la idea de este video era grabar el Jueves de Comadres. Y vinimos hasta Pulmamarca y no encontré el Jueves de Comadres. De hecho, la mayor parte de la gente que está acá se nota que son turistas, no hay gente del lugar. Así que bueno, ahora cuando terminemos de hacer el paseo de los colorados, voy a ver si encontramos algún lugar donde pueda retratar un poquito el Jueves de Comadres, que era lo que realmente quería hacer. Estamos ya terminando de hacer el paseo. Por allá se ve el Cerro de los Siete Colores desde la parte de atrás. No es la postal famosa que es la del frente. Ya que terminamos este paseo que estuvo increíble. Les juro que es para venir con un tiempo, quedarse, disfrutar de todos los paisajes. Pero bueno, como ya dije anteriormente, no tenemos tanto tiempo. Así que vamos para el pueblo a ver si encontramos el famoso Jueves de Comadres, que quiero conocerlo. Se está empezando a escuchar música, se escucha joda, pero les voy a contar que me da un poquito de miedo porque el otro día nuestra amiga Dina nos contó una leyenda de acá, de esta zona. La onda es que si vos estás solo y empezás a escuchar música en la montaña y te acercás, puede que te encuentres con la Salamanca, que es una cueva donde justamente se juntan el diablo, las brujas y otros seres así. Y bueno, te podés quedar ahí, atrapado por siempre. Así que vamos a ir con cuidado. Y además estamos escuchando, como decía recién, la música que viene de aquel lado. Y justo a mis espaldas y también hacia mi izquierda está el cementerio. Me gustaría saber si este es un cementerio católico o si es de alguna otra religión. Me gustaría saber un poquito más acerca de este cementerio. Vamos a ver si encontramos alguna plaquita o algo que nos oriente un poco más. Me juro por Dios que nos estamos acercando al pueblo, pasamos del cementerio, ya no escuchamos la música que veníamos escuchando. Puede que haya sido realmente la Salamanca que nos está llamando. Había una energía medio... Es que en todo Jujuy, para mí Jujuy, para mí realmente está hechizado. De hecho, bueno, al final de este video les voy a contar una leyenda de por qué se dice que a Jujuy siempre se vuelve. Pero realmente se habla de que es una provincia encantada. No era la Salamanca, era realmente la fiesta de carnaval después de Comadres. Pero lo está conduciendo un hombre. Y de hecho, muchas de las personas que están acá son hombres. Lo cual no responde tanto a la tradición del carnaval, que ahora nos alejamos un poquito y se las cuento. Pero, nada, súper lindo. Me encanta que la gente esté disfrutando. Y sobre todo que siga viviendo la tradición argentina. Lo bancamos un montón. Así que, bueno, vamos a agradecerlo a los siete colores, por fin. Y les cuento un toque sobre la tradición de carnaval, digamos. ¡Vamos! No tengo palabras para lo que es este lugar. Me da mucha emoción todo el tiempo estar acá. Realmente la gente que vive en Purmamarca está bendecida por todo el paisaje increíble que tiene. Acá las sierras están literalmente en el pueblo. O sea, el pueblo está en la montaña. Es un lugar increíble. Es mágico. Tienen que conocerlo. Realmente es un lugar que yo recomiendo mucho que vengan a conocer. Purmamarca, obviamente, se convirtió en un pueblo muy turístico por la belleza que tiene. La onda es así. Antes de la fecha del carnaval hay un jueves que es de ahijados. Otro jueves que es de compadres, donde se juntan los varones. Y todos dicen que se juntan más que nada como a tomar vino, cerveza, comer asado, como una reunión de amigos. Y el jueves de comadres es una fiesta que todo el mundo dice que es muy linda organizada, donde todas las mujeres se juntan, cocinan, adornan, hacen juegos, cantan coplas. Y eso era lo que nosotros veníamos a ver. Se trata de una festividad en que todas las mujeres se reúnen para reforzar sus lazos, porque todas en comunidad cuidan a los hijos y a los ahijados. Me da un poquito de lástima que Purmamarca, siendo un pueblo tan turístico, no se haya ocupado de mantener esta tradición, de mantener la tradición de esta fiesta. En el pueblo en el que nosotros nos estábamos quedando, en Lozano, la fiesta arrancaba temprano, al mediodía, y terminaba a las 10 de la noche. Nosotros llegamos acá a Purmamarca cerca de las 6, y bueno, no quita que quizás lo que yo vine a buscar haya estado antes y no lo llegué a ver. Pero me imagino que en los pueblos más chicos, que no son tan turísticos, como ya dije anteriormente, la mayor parte de la gente que está acá es turista. Así que, bueno, quizás fue antes o quizás en un lugar más escondido, yo no lo llegué a ver lamentablemente, pero fue un paseo en el que la pasé demasiado bien. Así que ahora vamos a ir a comer unas tortillas y tomar una coquita o algo así, porque tengo sed y quiero probar algo para seguir un poquito con la línea del canal. Miren qué bonitas las cosas que hay acá, o sea, este saquito, no, me vuelvo loca, me encanta. Y miren todo lo que hay adentro, así un poquito por arriba nomás. Pero, no, está muy precioso todo esto. Me encanta, quisiera tenerlo. Purmamarca fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2003, y ya se pueden dar cuenta por qué, si están tan emocionados como yo. O sea, alguna vez lo visitaron y, bueno, ya conocen lo hermoso que es, ¿no? En este momento el cerro no está como en su momento de máximo esplendor respecto a la luz, porque, bueno, ya el sol se escondió del otro lado, por lo tanto los colores no se ven tan nítidos, pero es sin dudas precioso, está tremendo. ¿Cuántos salen? 50 pesitos por persona. Muchas gracias. Gracias. 50 pesitos para que murieran. Para tener la mejor vista de la mejor parte del pueblo. Vamos. A mis espaldas, como verán, está la fiesta que vimos anteriormente. Tengo todavía la esperanza de que en algún momento se ponga más femenina la onda. Así que, bueno, ahora antes de irnos nos vamos a dar una vueltita más, a ver cómo sigue. Y de frente a mí, a las espaldas de Fer, tenemos por fin al famoso Cerro de los Siete Colores. Está increíble, muy lindo, la verdad. Ojalá lo hubiera agarrado con mejor luz, pero es precioso. Uy, sí, mirá lo que está esto. A mí lo que más me gusta de la tortilla en la calle es que como le hacen a estas parrillitas, se siente el olorcito así como de la masita quemadita. Ay, esa es mi debilidad, les juro. Pedimos una tortilla de bondiola y queso. ¿Es queso de cabra? O queso de base. Queso de base. Muy bien. ¿Y cuánto está? 150. Muy bien, 150. ¿Tenés lista de jamón queso, tomate queso albaco? Ay, miren lo que es esta tortilla. Me da mucha felicidad. En el conurbano también se hace mucho esto de vender tortillas en la calle, pero no se hacen rellenas, como acá. Es como una super empanada. Está re rica. No sé si la chica se habrá equivocado o no, pero tiene choclo. Nosotros pedimos de bondiola y queso. Vamos a averiguar si tiene bondiola. Efectivamente, la chica se equivocó, aparentemente. Es de choclo y queso, que igual les digo que está súper rica. Yo quería de bondiola, ¿no? Pero está muy rica igual, no me molesta. No me voy a quejar. Hola, chicas, ¿cómo andan? Hola, ¿todo bien? Muy bien, ¿andan de paseo? De paseo. Somos de Capital, vinimos a pasar unos días por Carnaval. ¿Vinieron directamente a Pormamarca? Bueno, llegamos a Salta, de Salta fuimos a Tilcara y de Tilcara vinimos a Pormamarca. Fuimos haciendo todo el recorrido y fuimos a Las Salinas. Hermoso todo. Viaje de amigas. Sí, viaje de amigas. Qué bueno. ¿Ya fueron a otros lugares juntas? No, nosotros dos fuimos a Cataratas. Ah, mirá qué lindo. ¿Qué fue lo que más les gustó de Jujuy? Estamos hace muy poco. Pero la buena onda de la gente. Sí, son todos muy amables. La hermosa. Muy amables todos. La comida. ¿Qué más les gustó de lo que comieron entre Salta y Cucuy? Las empanadas, creo yo. Ah, y las tortillas. Las tortillas. La segunda del día, Cacat. Sí, sí, sí. Nosotros viajamos a Salta el año pasado en agosto y comimos empanadas todos los días. No solamente todos los días. No hay que desperdiciar. Bueno, muchas gracias, chicas. Que sigan disfrutando. A vos, gracias. 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 ¿Grabando? ¿Se acuerdan que cuando empezó el video yo dije que me sentía un poco mal de la panza, que acá se come mucho frito, no sé qué? Bueno, vamos a terminar este video con este colito de papas. Y también vamos a pedirnos una de esas brochettes de pollo con verduras. Le quería pedir a Fer que vayamos a cenar a algún lugar, pero con esto me parece que ya no va a ser necesario. Salud. Amigos y amigas, esto es comida callejera de calidad. Yo no me explico por qué en Capital, en el Conurbano, se sigue sirviendo solamente panchito y cono de papas. Ojalá que esto llegue a quien corresponda y lo empiecen a implementar. Y bueno, vamos a probarlo. Acá pedimos para acompañarlo un poquito a ají picante, que a nosotros nos encanta. Capaz es por eso también, ¿no? Que no me estuve sintiendo tan bien. Vamos a ver. Pollito a la parrilla, amigo. Qué cosa del bien. Se siente un hermoso clima festivo acá en Curmamarca. Seguramente que lo pueden escuchar a mi alrededor. La próxima vez ya voy a volver y lo voy a poder recorrer mucho mejor. Voy a poder pasar acá más tiempo. Antes de que me reten les quiero decir que la brocheta nos salió 350 pesos porque venía sin papas. Pero si lo hubiéramos pedido con papas nos hubiera salido 400. Y el cono grande de salchipapa nos salió 200 pesos. ¿Qué te estás grabando? ¿Murí ahora? No, pensé que te estaba grabando. Un flimpaz. Muy bueno, muy saludable, muy nutritivo. Hay una leyenda que cuenta de la hija de un cacique cerca del río Sibisibi. Espero estar diciéndolo bien. Que se enamora de un joven que venía con los colonizadores españoles. Entonces cuando el muchacho tiene que partir, ella está destrozada, devastada. Entonces va al río Sibisibi y se le aparece un genio en el lugar. Él le dice que si ella le da de beber el agua del río a este muchacho, él iba a volver. Y efectivamente ella le dio de beber y él volvió a los dos años. Así que por eso la leyenda dice que a Jujuy siempre se vuelve. Espero haberla contado bien, la leyenda. Tengo que confesar que no la estudié 100%, pero en síntesis es así. En literatura me pudo haber sacado un 6 capaz. Está 6 de noche, nos vamos a estar volviendo a Lozano. Ahora Fer me va a llevar a tomar una cerveza. Así que disfruté muchísimo hacer este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Realmente me emocionó, la pasé súper bien. Es hermoso, por mi amor que es hermoso. Espero que todos puedan venir alguna vez. Así que muchísimas gracias a todos por ver. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias a Dios por regalarnos este paraíso. Y bueno, gracias, gracias. Solamente gracias por esta experiencia. Espero que estén súper bien y ya nos vemos la próxima vez.